Las joyas de María Félix. María Félix fue una de las actrices más importantes de la época de oro de cine mexicano, y fanática de la joyería de altos quilates. Cartier fue la principal casa joyera, a la que la doña asistía para adquirir sus nuevas piezas. Y era tan afortunada, que muchas de las joyas que se encontraban en su colección fueron regalos de sus pretendientes, pues muchos afirman que su belleza era incomparable. Tanta, y tan intensa es su hermosura, que duele, así la definió el poeta francés Jean Cocteau, cuando la conoció en 1950. Agustín Lara, Jorge Negrete, y el rey Farouk de Egipto, fueron sólo algunos de los hombres que trataron de conquistar a María Félix con enormes diamantes. La casa joyera Cartier, fue una de las principales encargadas en diseñar algunas de las piezas más emblemáticas de la doña, las cuales, eran joyas únicas. El collar de cocodrilos, hecho por la marca antes mencionada, fue uno de los más icónicos de su colección. Se sabe que en 1975, la actriz acudió a una tienda parisina de Cartier con un cocodrilo, el cual se tiene entendido era su mascota. Al estar ahí, María Félix pidió que le hicieran una copia exacta del animal, usando únicamente piedras y metales preciosos. Y así nació una de las piezas más icónicas de la casa de joyas francesa. De los talleres de Cartier, salió una gargantilla formada por dos cocodrilos articulados, uno de esmeraldas y otro de diamantes amarillos. Esta espectacular prenda se podía llevar como collar, o como broches separados, e incluso como objeto de decoración que Félix no dudaba en utilizar en alguna de sus cenas. Algunos años antes, en 1968, María Félix pidió que le hicieran, en la misma casa joyera donde le crearon su collar de cocodrilos, un collar de serpientes. Para la elaboración de dicha pieza se usó platino, oro blanco, y oro amarillo, con 2.473 diamantes, que todos juntos en total sumaban 178,21 kilates, dos esmeraldas en forma de pera para los ojos de la serpiente, y esmalte verde, rojo y negro. Tal era el nivel de detalle, perfección, belleza, exquisitez y detalles, que esta impresionante joya tomó dos años para terminarla. La artista acudió a Cartier porque la joyería ya tenía a los reptiles y los animales como fuente referencial de sus joyas desde principios del siglo XX, por lo que este pedido fue todo un reto, pero nada nuevo para Cartier. Fuera de la elegancia, y una imagen reconocible mundialmente, las joyas de la doña también le provocaron problemas en los tribunales, pues fue protagonista de uno de los pleitos legales más mediáticos en la industria del espectáculo en México, al estar en una disputa con la familia del cantante Jorge Negrete. Lo que sucedió fue que después de haberse casado con el charro cantor, éste le regaló un collar de esmeraldas. Sin embargo, el cantante falleció sin haber saldado la deuda de dicho collar. Al fallecer Negrete, su hija, producto de su primer matrimonio, quedó como heredera universal. Lamentablemente, el cantante solo le había dejado deudas, incluyendo el pago del collar de la doña. Pero la familia de Jorge Negrete, intentó despojarla del collar de esmeraldas, pues no querían cargar con la deuda, a pesar que la actriz invirtió mucho más que el valor del collar en amparos, en fideicomisos, y hasta pagando la hipoteca de los padres de Jorge Negrete. Pero ante la insistencia de la familia en recuperar el collar, María Félix fue a la famosa tienda Cartier con el collar y sus mascotas que eran cocodrilos, y ahí fue donde surgió la icónica pieza de joyería, utilizando las piedras preciosas del collar como incrustaciones, y terminando con el pleito del collar. Se sabe que después de su fallecimiento en el 2002, las joyas de María Félix fueron subastadas en Estados Unidos. Muchas de las piezas de la doña se han visto en otras actrices, tal es el caso de Meryl Streep, la cual asistió a la premiación de los Oscar en el 2007, portando el collar escarabajo, el cual está hecho de oro de 18 quilates, calcedonia, coral, anix y diamantes. Otra famosa que han usado las joyas de María Félix es, Mónica Bellucci, siendo la única en usar el collar de cocodrilo. La famosa diva del cine de oro falleció el 8 de abril de 2002, mismo día de su nacimiento, uno de los temas más controvertidos alrededor de su deceso, al igual que su herencia, pues la actriz sorprendió con su última voluntad, ya que el gran beneficiado fue su chofer y asistente personal, Luis Martínez de Anda. El patrimonio de la actriz incluía una colección de arte, propiedades, joyas, y varios bienes más, que sumaban millones de dólares. Recibió vestidos, joyas, antigüedades y tres casas, además, se quedó con un departamento que era del hijo de María Félix, y heredó el 50% de su cuenta bancaria, tanto en México como en el extranjero, y cuenta con los derechos de la imagen y biografía de la actriz. El otro 50% del dinero de la actriz quedó en manos del pintor francés Antoine Zapoff, quien fue su última pareja sentimental. Tras su muerte, estas joyas se pusieron a la venta, y Cartier las adquirió para que formaran así parte de su archivo histórico. Un legado que le sirve de inspiración, y sobre el que Cartier vuelve una y otra vez para crear nuevas colecciones basadas en sus míticas joyas. Cartier nunca dejó de considerar a la estrella como una de sus clientas más importantes. En el 2007, se puso en venta por parte de la firma de subastas Christie's, alrededor de 600 piezas de su colección de joyas en Nueva York, de tal subasta se recaudó 7 millones 200 mil dólares. Thalía fue una de las celebridades que asistió, y se sentó en primera fila, dispuesta a pujar por lo que más le gustara. Compró dos de los tesoros de la doña, el más llamativo fue una pintura de un metro y medio de alto por un metro de ancho, llamado Amazona y lo compró por 66 mil dólares, y fue uno de los favoritos de María, pues en él estaba retratada cabalgando un rinoceronte, vestida con prendas orientales. La otra prenda que Thalía compró fue el collar de oro con el relicario, pagando aproximadamente 23 mil dólares por él. La señora fue uno de los mayores símbolos de lujo y buen vivir, y sus exclusivas joyas no eran una excepción. La diva usó joyas propias en sus películas. De hecho, el collar de esmeraldas, apareció en la película La Bella Otero. Otra de sus famosas joyas son las tres pulseras de oro de 18 quilates cada una, una de las pulseras llevaba escrita en diamantes el nombre de Pumita, que fue el apodo que le puso a uno de sus esposos, la otra pulsera decía María Bonita, apodo que le había dado quien también fue su esposo Agustín Lara, y la tercera decía Doñita, apodo que le había puesto todo México por su papel en Doña Bárbara. María Félix es, entre muchas cosas, un mito encarnado, enigmática, y con mucho estilo. Su forma de andar, sus gestos siempre medidos pero a la vez natural, son dignos solo de ella, y sin dejar atrás su humeante puro entre sus dedos, cargados de esplendorosas y únicas joyas. Se imponía con su presencia abrumadora y recargada de ostentosidad, toda lujo con sus espectaculares alhajas, y además de ser las piezas más recordadas de Cartier en el mundo entero, tal es así que la famosísima casa de joyas sigue inspirándose en esas espectaculares prendas de la Doña hasta el día de hoy. Su personalidad fue de la mano con su estilo al vestir y su gusto en joyas. María Félix pasó a la historia por muchas cosas, su trabajo como actriz, por su vida llena de lujos y caprichos, y se sabe que tenía varias propiedades dignas de cualquier millonario, así como una gran colección de arte, pero sus joyas por supuesto, entran dentro de su peculiaridad, y son parte del legado que dejó. En alguna ocasión dijo, una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. María Félix, una de las actrices mexicanas más famosas de la historia, y fuera de la pantalla, era también la musa de escritores, diseñadores y cantantes. Su rostro no fue únicamente un ícono de la época de cine de oro mexicano, fue también uno de los más distinguidos en la alta costura en la segunda mitad de 1900. Firmas como Dior, Yves Saint Laurent y Valenciaga, eran parte de sus estilismos. María Félix, la cara más bella de la época de oro del cine mexicano, la actriz más temperamental y seductora, conocida también como, la Doña, o, María Bonita, es un mito viviente, gracias al carácter indomable que demostró dentro y fuera de las pantallas, y a su impresionante colección de exquisitas joyas. Déjame tus comentarios. Suscríbete por favor para apoyar el canal. Gracias por ver el video.